Cuando muchos pensaban que se venía la noche, estábamos cuidando el amanecer. Cuando gritaron, sálvese quien pueda, les contestamos que la única manera de salvarnos es entre todos y todas. Cuando echaron a miles a la calle, salimos a la calle. Cuando quisieron arrancar de ahí los derechos, nosotros les estábamos sembrando. Cuando dijeron que con los viejos los números no cierran, les contestamos que lo que no cierran son sus viejas ideas. Cuando ellos miraban para ver quién se hacía cargo de los platos rotos, pusimos platos en la mesa de nuestro pueblo. Ellos apostaron al individualismo. Nosotros a cooperar. Ellos se jugaron por las diferencias. Nosotros por los encuentros. En los panes horneados en cada comedor. En los pies cansados de cada marcha. En cada pibe que tuvo un espacio para ser pibe. En cada planta que germinó. En cada guardapol. Amasando. Caminando. Criando. Sembrando. Cosiendo el futuro. Para nosotros. Y nosotras. Para todos.